Sin duda acabamos de ver el mejor partido de la UEFA Champions League hasta el día de hoy El Real Madrid y PSG nos han dejado un partidazo digno de una final de la Liga de Campeones Mbappé empezaba adelantando en el marcador al minuto 39 del primer tiempo Lo que más dolió de este gol al madridismo fue sin duda el gesto de Mbappé en su gol Lo gritó por todo lo alto cuando el madridismo esperaba por lo menos que no lo grite Ya que se espera él sea la próxima estrella del equipo Parecía que el PSG aseguraba la clasificación pero al minuto 60 de la segunda parte empezaría el desastre para el PSG de Pochettino Un tremendo error de Donnarumma en la salida Se confió, Benzema lo presionó y el balón quedó muerto para la asistencia de Vinicius Y el mismo Benzema fue el encargado de marcar el tanto del empate en el encuentro El Madrid entraba en la pelea y al minuto 76 lograba empatar la serie Con una genial jugada de Luka Modric que partió desde su propia área como si tuviera 20 años Ganó en velocidad y soltó a correr a Vinicius que ya frente al área se la devolvía a Modric Quien habilitó a Benzema y marcaba su segundo personal y el segundo del Madrid Dos minutos más tarde el mismo Benzema completó su hack trick Y de esta manera el Madrid da su historia dando la vuelta al marcador, a la serie Y clasificándose a los cuartos de final dejando en el camino nada más y nada menos que el equipo más caro del mundo Plagado con tres de los mejores jugadores del mundo Mbappé no fue suficiente, Messi y Neymar tampoco Y el Real Madrid con un gran Benzema se clasifica a los cuartos de final de la Liga de Campeones de manera histórica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!